El sueño se mantiene intacto y el salvador femenil se encuentra a dos victorias de poder hacer historia y calificarse a la copa del mundo sub 20. El camino no será nada sencillo para los de Erika Cunha, pues enfrente tendrán a una de las favoritas en la zona. A pesar de lograr evitar a Estados Unidos, las centroamericanas tendrán que derrotar a México si es que quieren llegar a semifinales y de esa manera tener una nueva oportunidad de poder buscar ese ansiado boleto al Mundial de Costa Rica. Las cuscatlecas consiguieron su pase a los cuartos de final después de conseguir una abultada victoria de 5 a 2 ante República Dominicana, con dobletes de la capitana Victoria Mesa y de Emily Reyes, y un tanto más de Isabella Recinos. No será nada sencillo ya que México llega a esta instancia invicta y con un saldo favorable de 22 goles a favor y ninguno en contra. Las tricolores derrotaron en octavos de final a Curacao por goleada de 9 a 0 para lograr el boleto. La selección sub-20 femenina contra México, cuartos de final del premundial en República Dominicana. Le ganó el equipo salvoleño dominicana a 5 a 2 el viernes. A la local. Así que, bueno, tiene yo creo que el Salvador finalmente la, entre comillas, final a la que podía aspirar, que era toparse con alguno de los países de mayor tradición en cuartos de final. Esto puede ser un punto de referencia, pero este triunfo sobre Dominicana me parece que sí es histórico e importante para la carrera de la chica, porque al llegar a un punto de clasificación o no, me parece que también fijan un estándar. No solo le ganaron a Dominicana, lo hicieron con un buen juego, con unos golazos que vale la pena volverlos a ver. Y bueno, lo que pase mañana pasará, pero el mérito y el buen trabajo que han hecho esta jugadora, estas futbolistas, me parece que es un paso enorme en sus carreras. Eso sí lo vemos desde el punto de vista que Aqueo de... Es el gol de Andrea Mesa. Mira qué golazo, por favor. Si lo ves desde el punto de vista de, bueno, lo importante es competir. Ahora, debemos de ser claros. Y yo he escuchado una gran algarabía alrededor de esta selección y qué bueno que ya se inicia con procesos también a nivel juvenil en el fútbol femenino. Todo eso, muy bien. Primer paso, un paso hacia adelante. Ese primer paso hacia adelante, también en este tipo de eliminatorias es para mí exponernos. Ojalá que no ocurra mañana. No quiero ser negativo. Pero es complicado porque así como se exponen las caribeñas frente a rivales de mayor peso que puede ser esta selección salvadoreña, sus 20. Nosotros mañana nos exponemos frente a un fútbol que ha dado no solo un paso en el fútbol femenino, sino que ya dio tres o cuatro, que tiene una liga muy importante, muy fuerte, que tiene jugadoras en clubes, en formación en Europa. Ojalá que las chicas mañana se apliquen, pero son las situaciones en las que nos exponemos por no tener un proyecto sólido alrededor de ir a pelear contra las grandes ya con las que han dado paso mucho antes que nosotros. Pero ¿cuál es el problema de jugar contra las potencias? No, el problema es que no nos vayan a meter 11, 13, porque ya hay un par de 14 a 0. Entonces si perdemos 3 a 0, para ti mañana va a ser un buen resultado o un mal resultado. Sí, no, a mí me sorprendería perder por menos de tres goles. Pero la verdad es que México jugó contra Panamá y contra Guatemala en este mismo torneo y no les metió ni 11 ni tres. No creo yo, de verdad te digo, y a lo que voy Eugenio, es que no creo que el análisis lo debamos poner en cuántos goles se van a sufrir mañana. No, el análisis es el nivel de fútbol femenino. El punto es que digo, El Salvador tiene un equipo, no tiene una liga detrás de ese equipo, ¿no? Tal cual nos pasó con el fútbol play en su momento, con el fútbol sala pues casi que a la par, ¿no? Porque incluso ya El Salvador disputó alguna eliminatoria o un par. La última de ellas fue emocionante contra Guatemala, güey. Entonces, claro, ahorita se ha logrado armar un equipo que tiene corazón, que tiene garra, que tiene talento, a través del cual hasta se puede simular como que en El Salvador ha habido masificación de fútbol femenino juvenil, lo cual no ha ocurrido. Claro. Entonces el punto es, ok, perfecto. Para mí las chicas han cumplido, por supuesto, confiamos que mañana no vayan a sufrir una goleada, pero creo que es muy difícil apostar a otra cosa que no sea que van a perder. Pero una vez eso concluya, la pregunta es, ¿a dónde va a venir el crecimiento? Y la respuesta no la tiene Acuñahú, la tiene la Federación de Fútbol. ¿Va a invertir en masificar el fútbol femenino a nivel juvenil o se va a conformar con seguir teniendo un cuerpo técnico que maquille, trayendo chicas del exterior, que maquille llega a ver como que aquí hay algo que en realidad no existe? Claro. Eso se entiende. Eso hay que aclararlo también. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No hay... Es que dio en el clavo, señor Villalta. Gracias, señor Villalta. Es cuando viene... La mayoría del once, porque hay que recordar que no hay que confundirse en la sub-20, no es la selección mayor que sí tiene mayor presencia de la liga. Esta sub-20 tiene muy pocas jugadoras que realmente juegan en el segundo. Es decir, es un... Serán en el equipo, creo que eran tres, y el resto vienen de fuera. Entonces, pero yo sí creo que si es un... En el caso de que estamos hablando del equipo y no del fútbol femenino de El Salvador, no hay mejor manera que aprender qué jugando contra México. Es lo que no vas a aprender jugando contra Dominicana o contra Guatemala en todos los partidos. Siempre y cuando no te metan diez, once, doce. Pues también se aprende de eso. Uy, pero... Chelo... Veamos el calendario. Ojalá que no ocurra. Ojalá haremos que pase mañana. Vamos al calendario. Aquí está. Gracias. Gracias. Mañana Estados Unidos, Haití, Canadá, Panamá, El Salvador, México, Puerto Rico, Guatemala. Esa serie Puerto Rico, Guatemala. ¿Cómo salió esa serie, Marcelo? Qué suerte. Ahí sí tienen posibilidades. Ahí sí se va a meter el Guatemala. Ahí el que falta es Costa Rica. Porque Costa Rica es el local del Mundial. La sede mundial. Ah, ok. Ya entendí. Entonces, ahí realmente el tapón que hace falta ahí son las tíquetes. Bueno, ahí están las semifinales. Seguramente será Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala. La veo en semifinales. Sí. Hay que decirlo también. Tuvimos nosotros en la semana anterior una cuota de fortuna. No lo habíamos comentado. Ah, por el sorteo premundial. En el sorteo premundial. Sub-20 masculino. Te voy a decir una cosa. Creo que para clasificarte a algunos eventos necesitas suerte. Claro. Tuvimos mucha fortuna. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.